Imaginad que a un amigo, familiar o a ti mismo te gustara alguien de tu mismo sexo y vives con ese secreto durante años. Por el miedo al que dirán y al rechazo. Imagina que decides dar el paso, contárselo a tu familia, a tus amigos, en el colegio. ¿Cómo te sentirías si después de contar algo tan importante para ti, la gente de tu alrededor te rechazara y te diera de lado por el simple hecho de gustarte a alguien de tu mismo sexo? A día de hoy esto es una realidad. Mucha gente es insultada, vejada y sufre bullying por ser gay. Esto pasa todos los días en cualquier barrio de tu ciudad, provocando que por culpa de ese rechazo mucha gente intente aparentar una personalidad que no es. Incluso engañándose a sí mismos, formando una familia. ¿Cuántos cantantes, futbolistas, actores conoces que sean homosexuales? Y los que conoces, ¿dejas de seguirlo por enterarte de su condición sexual? El otro día, Stick y yo dimos ese paso. Nos pusimos en el pellejo de esa gente cercana a ti, que lleva años queriendo estar con la persona que quiere sin miedo a ser rechazado. En el vídeo, Stick simula que me presenta como su pareja y para darle veracidad, nos besamos. Mucha gente no ha visto el vídeo entero y he recibido muchísimos comentarios dándome la enhorabuena por dar este paso. De corazón, muchísimas gracias a todos por darme tanto amor, por apoyarme en este caso, por pensaros que era gay, pero tengo que deciros que no soy gay. Mucha gente sí que ha entendido el trasfondo del mensaje del vídeo, así que muchas gracias a todos vosotros también. Almodóvar, espero tu llamada, nos puedes contratar para tu próxima película. Pero ahora vamos con esa gente que si das ese paso tan importante para ti, te rechazará y te insultará. Empezamos con el rechazo. Ese mismo día que Stick publicó el vídeo del beso, perdió nada más ni nada menos que más de 2.000 seguidores. Esto lo podéis ver todos en su social blade, no es broma, empezó el vídeo en positivo y acabó perdiendo más de 2.000 o 2.500 seguidores. Me parece increíble que alguien desque de seguir a la persona que en teoría le gusta por el simple hecho de pensar que es homosexual. Ahora vamos a lo más duro, los insultos. Vamos a leer algunos mensajes que nos han dejado. Maldito, asco de plaga, hay que matarlos. Es un maricón de mierda, me das asco y me desuscribirme. Eres una verga, maricón. Like si te hace una mierda. La verdad, me decepcionaste, pero bueno, ya no pasa nada, no voy a azúcar. Sigue así, campeón. Puto gay, hijo de puta, gonorreo cabrón. Para qué ver vídeo de gays, guácala. Y yo pensé que eras un gran youtuber. Ya me desuscribí. No, me decepcionaste. No es no supiéramos interpretar, tú no lo supiste transmitir. Gay, borra ese vídeo. Perdiste un seguidor. ¿Cómo puedes ser gay, bro? Deberías tener un harem de chicas. Maricones. Hijo de puta, maldito gay de mierda. ¿Para qué la miniatura del beso, hijo de puta? Me das asco, voy a vomitar. Mentiroso y maricón, lo tienes todo. Gays. De vergüenza que seas un maricón, y peor aún que lo publiques y estés hasta satisfecho con la enfermedad que eso trae. A ver si llega Vox y os quita la tontería. Enfermos. O luego le comenta otro. Mamma mía, mira, un chimpancé comentando en YouTube. Lo bueno, que hay muchísimos comentarios positivos. Lo malo que esta es la realidad. Hay más de 11.000 comentarios en el vídeo de Stick. Yo, sinceramente, no he recibido apenas comentarios, salvo este último. No he recibido apenas comentarios negativos de nada. Así que gracias a todos. Mi canal es pequeño. Tampoco voy a recibir aquí muchísimos comentarios. Pero la comunidad que somos, yo estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos. Con esto, para nada queremos que vuelvan a suscribirse las 2.000 y pica personas que se han desuscrito del canal de Stick. De hecho, si algunos seguís teniendo esa mentalidad, podéis desuscribiros. Pero si con este vídeo alguno cambia sus formas de ver las cosas y rectifica, eres bienvenido. Si tienes miedo a dar el paso y no lo haces por miedo al rechazo y ser insultado, hazlo. Los que te quieren, tu familia, tus amigos, créeme que te van a apoyar. No vas a estar solo, estamos contigo. La vida es tuya, vívela a tu manera. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!